No puedes, son los días de Vía Confort, pero además son únicos porque tienen el 20% de descuento con tarjetas de crédito del Banco República, más 12 cuotas menos una, porque la primera cuota es gratis. Preparate para el verano con estos ventiladores llames, por sólo 12 cuotas de 179 pesos. Los jueves de Vía Confort son únicos. Bien, retomamos, Vero, para que cerrara la reflexión. Sí, nos estábamos repitiendo al tema de los distintos actores y la valoración del riesgo, y recordábamos algunos casos, por ejemplo, ahora en la pausa repasaba otro que va en sentido contrario, pero los actores son siempre los mismos, el femicidio de Rosana Batista, que también en Artigas, que había denunciado, y bueno, se avisa, la policía avisa al juez del caso, el juez del caso no avisa a fiscales, no hay ninguna medida pedida para esta persona, y luego se comete el femicidio. Allí Bonomi había dicho, bueno, pidió ayuda y no supimos cómo ayudarla, interpelando de algún modo a todos los actores involucrados en el sistema, y creo que esa es una situación que lamentablemente no hemos podido corregir en estos últimos meses. Bien, podemos ir al caso concreto de, porque surgen muchas dudas, de hecho la propia fiscalía debería estar investigando, ¿no? El caso de Bella Unión, lo que alega el hombre que mata a su mujer embarazada. 17 años. Existe, sí, es un horror. ¿Existe la posibilidad que se le escapa, que se escape un tiro? ¿Su relato podría ser cierto? Yo lo que digo es, técnicamente y de fábrica, las pistolas Glock son las más seguras que hay en el mundo. Es más, es la pistola más utilizada por las fuerzas de seguridad y la policía. La pistola Glock tiene tres seguros, ¿no? Un seguro externo y dos seguros internos. Los dos seguros internos lo que hacen es evitar cualquier tipo de, como es, de accidente y que se dispare el arma, ¿no? Y el seguro externo lo que hace es que únicamente si ustedes colocan el dedo en el disparador y mueven el dedo, tienen que una carga de 2,5 kilogramos para que el arma se dispare, ¿no? Es imposible que accidentalmente salga un disparo de esa arma de fuego. Bien, bastante contundente. Disparo que va a la 100, además, ¿no? Contundente, ¿no? Sí, bien. Volvamos entonces al análisis que estábamos haciendo. Vero, vos planteabas o ponías sobre la mesa un punto interesante, Pepe. Sí, Vero coloca bien el tema porque yo iba a hablar de eso mismo, de ese caso ocurrido en marzo de este año con una policía en el departamento de Artigas que involucró a dos juezas que fueron separadas del cargo. Sé que están nuevamente ocupando el cargo porque hubo una investigación administrativa y aparentemente hubo, no sé, un problema en la declaración. Creo que no estaban presentes sus abogados defensores y no se dio por bueno. Pero es cierto, hubo un reclamo. Ahí teníamos un reclamo. Entonces, estamos hablando de la omisión de dos poderes del Estado. Del poder ejecutivo al no comprar las tovilleras. Hoy escuché, además, que el caso sonado de este deportista, este jugador de fútbol, su exmujer está con custodia 24 horas porque no hay una tovillera para él. Y la otra omisión es de la justicia por la valoración del trigo. Ahí vamos con el tema de la valoración. Ahí tenemos el tema de lo que mencionaba Graciano con respecto a que esta mujer policía hizo tres veces la denuncia diciendo, miren que me va a matar. O sea, hay un riesgo grande de que termine con mi vida. El hombre fue a la justicia después de haber incumplido la orden de no acercarse y las juezas le dijeron una primero y otra después, no lo haga, nene malo, le pego en la mano, no vuelva a hacerlo. Hasta que volvió y la mató. Ahí tenemos un caso donde tres veces se le dijo, no se tiene que acercar señor, usted está incumpliendo esto. Volvió y terminó con la vida de esta mujer. Así que me parece que claramente ha sido un tema, sí, difícil, pero de valoración del riesgo cuando hay tres denuncias muy claras por parte de la justicia. Lo mismo puede haber ocurrido en el caso de Pinamar de esta madrugada, donde aparentemente también había denuncias de la mujer que intentaron asesinarla y sin embargo el hombre, un policía tenía su arma de reglamento. Eso también a mí no me cierra, sé que hay un protocolo, pero como habiendo denuncias de violencia doméstica de género, el policía continúa todavía con el arma de reglamento. Si me permitís, hay un punto que menciona Pepe y que de alguna manera se relaciona con lo que había dicho Alfredo antes, que tiene que ver con, porque estamos hablando de muchos casos que involucran a las policías como agresores. Y sorprende mucho el porcentaje de policías involucrados con relación al porcentaje de policías dentro de la población general. O sea, claramente la participación de policías es mucho más grande que la participación de policías en la población. Pero a ti es por simplemente el acceso al arma tan directo, tan fácil, o algo más. Yo lo vinculo, entre otras cosas, a la puntualización que hizo Alfredo, en el sentido que con mucha razón, Alfredo se planteaba, bueno, ¿cómo es el sistema de evaluación psicológica cuando se ingresa a la policía? Y él lo planteaba Alfredo, yo creo que él tiene razón. Incluso tenemos un caso muy sonado del año pasado, o el otro año, no recuerdo, donde se puso en tela de juicio justamente el tema de la evaluación profesional, hubo todo un entredicho allí. Creo que Robert Parrado tuvo una participación importante allí en denunciar una situación irregular, con títulos que, en fin, con las personas que estaban haciendo la evaluación no tenían las credenciales idóneas como para hacerlo. Ese tema fue muy sonado en su momento. Me parece que hay un punto, ¿no? Hay una laguna. Porque evidentemente, por algún lado, hay una brecha. Y no puede ser que dentro del total de agresores que ejercen la violencia doméstica haya un porcentaje tan elevado de policías con relación al porcentaje dentro de la población. Si me permiten, traten de no... Dejemos porque para la siguiente parte del programa vamos a estar abordando más en profundidad el tema del rol del policía y su preparación. Bueno, justamente iba en esa dirección. Me comprometo a traer el tema luego. Pero no solamente un tema de preparación, sino también de permanencia. Porque ¿qué pasa con quienes ya son policías desde hace muchos años y presentan este tipo de denuncias y demás? Son enviados a las cárceles a custodiar las cárceles, ¿no? Y muchas veces a los peores lugares. Ese es el tratamiento que muchas veces la policía tiene para ellos. Sabiendo que la situación que se vive en las cárceles es bastante compleja para alguien que evidentemente necesita otro tipo de atención. Bien. Hoffman, una de las patas, obviamente, que hacen al concepto de seguridad también tienen que ver con la posibilidad de rehabilitación de las personas. En el caso de la violencia, de los violentos, desde ese perspectiva, desde ese punto, ¿qué tan lejos estamos de entender el problema? Y yo creo que estamos muy lejos porque hace tiempo, y es más, me han invitado varios programas, y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? O sea que creo que le estamos cerrando... ¿A qué? A ver, porque eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué no estamos mirando? Tenemos muchos diagnósticos, ¿no? O sea, creamos una ley y no le dimos recursos para que la ley se cumpliera. Y ahora lo que plantea la calle de declarar estado de emergencia en este asunto, ¿alcanza? Yo creo que acá lo que hay que hacer es poner criterios, ¿no? O sea, si a un violento no lo vamos a parar con una hoja que diga... Que no se acerque. Que no se acerque. Estuve estudiando los casos de Estados Unidos y de Canadá que han bajado el tema de la violencia y le han dado mucha participación al personal de salud y al personal académico, ¿no? O sea, metiéndolos dentro de toda esa cantidad de organizaciones públicas, privadas que colaboran con el tema de la violencia doméstica. Lo que pasa es que el tema es que nosotros tenemos que brindarle la protección a la mujer. Yo lo que digo es, es difícil que la mujer cuando se, como es, decide hacer la denuncia pasó por una cantidad de situaciones extra difíciles, ¿no? Y después va a la seccional que muchas veces cuando le toman la denuncia se la toma a alguien que no está preparado, que por lo general es hombre. Tenemos una cantidad de cosas que cambiar. Yo lo que digo siempre, el policía a todo terreno no existe. La policía tiene que ser profesional. O sea, tiene que haber una policía para tránsito, una policía para el deporte, una policía para la violencia doméstica. Y después capacitarlo, ¿no? O sea, no puede ser que 20 años atrás se le haga un test psicológico a entrar al policía y después durante 20 años no se le haga otro test para saber si está en buenas condiciones o no está en condiciones de seguir operando o seguir trabajando en temas de seguridad. Y más con un arma, ¿no? Porque cualquier persona que tenga un arma, digo, ha pasado y como han dicho acá, se ha repetido el tema de la violencia doméstica, ¿no? O sea que yo creo que nos falta mucho. Creo que tenemos la conciencia que es un problema grave. Hace dos programas atrás o tres hablamos de la muerte, de los homicidios, de las niñas o los niños. Entonces digo, creo que nos falta el puntapié ese para cerrar algo que ya lo venimos hablando. El tema de las tobilleras, el tema de que si violó determinadas restricciones que le ponen a la justicia, tiene que ir a la cárcel. Seguimos hablando de lo mismo. O sea, es como reiterativo. Y nunca avanzamos. Seguimos mirando esta situación como si fuera lejana. Y a veces también los vecinos quieren colaborar. Digo, uno escucha una campana y el vecino dice una cosa, el otro vecino dice otra. Entonces también es difícil estas situaciones. Y también los delitos que se dan con este grado de violencia, ¿no? Porque ya agarrar un cuchillo, salir de su casa, hasta ir hasta donde está su ex esposa y generar todo esto es realmente muy violento. Por eso, a eso vamos con la valoración de los riesgos. Cuando son casos como esos que hablan de una premeditación indiscutible, bueno, en algún punto hubo una falla humana de percibir de lo que era capaz el individuo. ¿Y no es acaso ese el punto donde siempre tropezamos? Sí, es ese. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es una evaluación psicológica, o sea, evaluación de todo tipo, ¿no? O sea, no solo de la persona que están evaluando, sino del entorno que se mueve esa persona también, ¿no? O sea, como hacen cuando en una adopción, ¿no? Que uno mira todo el entorno, no solo de la persona que va a adoptar el niño, sino que todo el entorno. Y acá lo que se tendría que hacer es evaluar todo el entorno que se mueve esta persona agresiva, ¿no? O que tiene la denuncia. Porque también lo otro, la gente que lo rodea puede decir, no, mirá, es más violento o es menos violento. Y la justicia o el personal profesional puede evaluar si la persona realmente puede estar con ese papelito que le diga que no se puede acercar a 500 metros de la persona, ¿no? Bien, es de tomar, yo entiendo que ahí hay un gran desafío porque en algunas estructuras psicológicas, ese perfil de persona violenta en extremo puede tener una cara de ovejita, ¿no? Y de capellecita roja para su entorno. Bueno, pero ahí es donde el técnico juega un rol, ¿no? Porque probablemente esa capacidad de engaño, ¿no? De estrategia pueda tener cierto éxito en las personas que no estamos preparados para advertirlo. Pero los técnicos se supone que conocen ciertos mecanismos como para que eso al agresor no le resulte tan fácil. Yo no creo que sea tan fácil porque también hay casos que han ocurrido y los hemos visto de personas que nunca se habían manifestado como violentas y han matado y han recurrido a este extremo e incluso la familia y las personas que los conocían, yo recuerdo el desalto, creo que fue donde la mitad de la población de una localidad fue al entierro del muchacho y la otra mitad fue al entierro de la suegra. ¿El muchacho no fue? Al que hacen... El que hacen... El departamento de Paysandú. El que después fue y quemó incluso la casa. Fíjense el grado de violencia que no solamente fue a matar, sino además fue y quemó la casa y después estuvo a campo no sé cuánto tiempo. De todas maneras, digo, yo no creo que sea tan fácil. A mí lo que me parece de mayor riesgo es esto que tú dijiste recién, la valoración psicológica de las personas que mal o bien están siendo siempre sometidas a una tensión, a un estrés nervioso mayor, que es el caso de la policía. La policía está trabajando con la violencia. No digo siempre, todas las horas del día, pero está sometida a la violencia. Entonces, ¿dónde marca el parate cuando vuelve a su casa y de pronto no dejó la tensión en la que estuvo sumido durante horas en la calle? Entonces, yo coincido que no tiene sentido que no estén sometidos sistemáticamente o periódicamente a evaluaciones psicológicas. Porque es difícil, ¿no? Que la persona deje, como quien dice, una mochila en la puerta de su casa y entre. Y acostumbrado a ese trato violento con delincuentes, no siga ese periplo o esa dinámica de responder también con violencia y con agresividad. Capaz que frente a situaciones tontas, ¿no? De discusión familiar. Yo creo que hay un elemento que no se ha mencionado, que yo creo que está en el fondo de la situación y yo creo que explica mucho de los comportamientos. Más allá del tema de la evaluación del riesgo. Y es, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a las normas? Frente a las decisiones que se supone que son obligatorias. Porque a mí me parece que nosotros vivimos en un ambiente de mucha laxitud frente a lo que son las normas de convivencia. O sea, lo vinculo con un episodio muy desgraciado que ocurrió en las últimas horas. Bueno, se vincula eso con la inseguridad en general. No, no, no. Pero voy en cuanto a lo que hablábamos antes del incumplimiento, de la medida de restricción. O sea, ¿por qué sucede eso? Porque los uruguayos son seres humanos diferentes al resto de los seres humanos de otros países. Tenemos todos los mismos sentimientos, la misma forma de pensar. O sea, razonamos de la misma manera. ¿Qué pasa? En la evaluación esa, que yo creo que existe en la sociedad uruguaya, de violar una norma o no violarla, en la medida en que el castigo o la pena por violar la norma prácticamente es inexistente, entonces se viola la norma. Esto vale para la restricción de acercamiento, pero vale también, por ejemplo, para las normas de tránsito. En el día de ayer tuvimos que lamentar la muerte de dos mujeres que viajaban en una moto por una doble o triple violación de normas elementales. Había un lavadero clandestino ocupando una parte de la calle en infracción de la norma de tránsito, que además genera este líquido jabonoso, y las personas viajaban en la moto sin casco. O sea, era un cúmulo de violaciones de normas elementales que a nadie le parece importante cumplirlas. Del mismo modo, ¿por qué razón una persona que está dispuesta a violar todas las normas de tránsito, de convivencia, de lo que sea, va a aceptar pacíficamente cumplir una norma de restricción de acercamiento? Si sabe que no pasa nada. Si sabe que si la viola va y el juez le dice, no, como dice Pepe, no, mire, pórtese bien, mire, que la próxima vez va preso, y va la segunda. O sea, no pasa nada. Yo creo que si yo tuviera, digamos, si alguien me preguntara, bueno, ¿por dónde se empieza esto? Por hacer riguroso, absolutamente rigurosa, la pena en la infracción de cualquier norma. Se acabó el recreo. Claro, pero en un sentido, pero no en un sentido, digamos, así, payasesco, digamos así, sino, no, vivimos en una sociedad, las normas están hechas para cumplirse. Señor, usted no puede tener un lavadero en la mitad de la calle. ¿Alguien puede estar en, puede argumentar en contra de lo que plantea García? No, pero lo que pasa es que esto refleja una situación que es tan extendida en la sociedad, que nadie se pone a pensar que está en la base. Bueno, por eso yo te planteaba que lo que se vincula es la inseguridad en general. ¿En qué otro país donde la ley se cumple, el tipo dice, no, usted no se puede hacer, y el tipo va y se acerca igual. Se come cinco años de cárcel el tipo. Yo comparto, por supuesto, esa mirada, pero me parece que para este caso de los femicidios, cuando en realidad estas personas que violan las normas, la gran mayoría, luego termina suicidándose, no es la única medida. No todos, no todos. Este señor no se iba a suicidar, el de Cuchillo. No es la única medida, ¿no? Porque está dispuesto a cualquier... Y se va a generar un problema. Yo les pregunto, ¿cuántos médicos, cuántos policías, cuántos políticos, cuántos jueces, cuántos jugadores tienen tovilleras? ¿Cuántos? Y hay una cantidad de estos personajes que tienen denuncias de violencia doméstica, ¿no? O sea que la justicia entra en aquello de para pobres y ricos, para desconocidos y conocidos, todo eso, poderoso y anónimo. El policía este, ¿por qué no le sacaron el arma? El policía este, ¿por qué no tenía tovillera? Entonces, ¿qué pasa? Digo, cuando empezamos a rascar, vemos que hay una cantidad de cosas que no se cumplen, ¿no? Los protocolos están hechos, las cosas las tenemos. ¿Sabe qué es lo peor que estoy advirtiendo? Que lo que usted acaba de decir no generó polémica alguna. Eso es mucho más grave. Te quiero decir, ¿quién le discute lo que está diciendo Fosman? No es escandaloso lo que está diciendo. No es escandaloso, el escándalo es que no genera a nadie en este momento levantar la mano y decir, no, no, discúlpeme, me quedo así acá. Suponemos que está reflejando datos reales, ¿no? Selva, ¿te parece tan...? El club que es sabido que ha tenido denuncias de violencia doméstica y el club no tomó la misma actitud que tomó el club que acaba de sacar de su fila. Pero no sabía que era tan habitual entre policías, políticos, jueces, etc. ¿Cuántos policías se les saca el arma de reglamento por el tema de violencia doméstica? ¿Una cantidad? Es que ya no deberían ser policías. Bueno, está, pero bueno. A ver, yo no les sacaría el arma. Yo policía que está denunciado por violencia doméstica, ya no puede ser policía, punto. Que se vaya a trabajar a otro lado. De verdad, no lo entiendo. Es muy polémico. Bien, sí, estamos de acuerdo. Sobre lo que dijo Fosman... Estoy un poco perdido porque pensé que de la policía íbamos a hablar en el próximo. No, pero lo que acaba de decir es otra cosa. No, no, no. Hablando del caso de los policías. Bueno, ahí está otra de las claves que vivimos en una sociedad, que estamos tratando de aplacarlas, pero que de todas maneras refleja diferencias a propósito de las ventajas o desventajas que gozamos o dejan de gozar los distintos integrantes, estamentos y capas de la sociedad. Hay personas que en la fiesta de la vida les va peor, hay personas que en la fiesta de la vida les va mejor. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, por las desigualdades intrínsecas al mundo en el que vivimos. Bueno, algunos estamos dispuestos a que esas desigualdades se vayan aplacando, fundamentalmente en el plano de la justicia, porque eso implicaría lo que sugería Victoria recién, de esa famosa premisa de que hay una justicia para pobres o para ricos, o bueno, para famosos, conocidos. Poderosos no poderosos. En definitiva, personas que tienen más nexos o conexiones con el poder. De todas maneras, y aún advirtiendo, porque yo creo que es muy sensato y muy en sentido común lo que dice Graciano acerca del respeto de la norma y cómo de alguna manera convivimos con la desatención a la norma con relativa paz, hay dos cosas que igual, en este contexto nada más, y solo para enriquecer, me parece que es justo que se sepa, y es que en el último año se redujo 22% la cantidad de personas fallecidas en siniestro de tránsito. Yo tengo la convicción de que de alguna manera todos estamos un poco más atentos a eso, aunque aún la sigamos corriendo de atrás. Los números para mí son elocuentes. Y el riesgo de abordar este asunto desde la perspectiva, repito, que es valiosa de Graciano, pero como es valiosa justamente resiste otras miradas, es tratar de explicar los asuntos de la violencia hacia la mujer, del machismo, del patriarcado, del femicidio, desde un lugar del no respeto de la norma. Y en realidad me parece que responde a otras, a otras coordenadas, a otras razones, ayer hablamos de algo de eso al respecto, sobre lo cual también la sociedad, ya no solo la de los países que respetan más o menos la norma, sino la humanidad en su conjunto está teniendo problemas de procesarlo. Y además que lo que plantea Graciano, ¿afecta en qué sentido? En que cualquier medida que se tome para combatir la violencia machista puntualmente, después le cae en eso del no respeto a la norma, es decir, que tampoco se respetan las medidas, no hay colaboración. Es que el Estado actuó de esa manera, el Estado actuó imponiendo normas y después siendo riguroso en el cumplimiento. Ahora, si se aprueba la norma y no ser riguroso en el cumplimiento, entonces es letra muerta, es escribir en papel mojado. Y yo lo hago extensivo a cualquier norma. ¿Cuánto, todos los días vemos motociclistas que van a contramano, que suben por la vereda, ciclistas que hacen cualquier cosa? Bueno, eso, que puede parecer nimio, que puede ser... Deja de ser nimio cuando lo llevan por delante a uno. No es nimio. Deja de ser nimio cuando ese motociclista que va a contramano, choca en la esquina y se mata. Entonces, ¿por qué tenemos que tolerar...? Bueno, los excesos de velocidad de las cámaras. El otro día salió que si no había... Bueno, lo de la señora que murió aplastada por el poste, decís tú, en Malvingue, en ese caso. No, 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 no. Bueno, ese caso es otro caso. Pero a lo que voy... Bueno, ahí también se habilaron muchas normas, me parece, también, ¿no? Pero quiero decir que puede parecer menor, pero en definitiva es el ámbito de acción del Estado. ¿Qué otro ámbito de acción tiene el Estado si no es aplicar normas y tratar de que se cumplan y el que no las cumple, sancionarlo? Esa es la acción del Estado. Si no empezamos por eso, la educación y todo lo demás, que yo estoy de acuerdo, está muy bien, la educación, la cultura, fenómeno. Yo no tengo nada contra eso. Ahora, lo que tiene que hacer el Estado es, si existe una norma, que se cumpla. Y si no se cumple y se viola, que se sancione. Punto. ¿Cuántos casos se hubieran evitado si ante la primera violación de la restricción hubiera ido preso? ¿Cuántos? Pero no son excluyentes, ¿no? No, no son excluyentes. No estoy hablando de la educación y de la cultura. Justamente lo que te tenés que preguntar es porque en un caso de rapiña se actúa de una manera, se aprende a la persona y se procede. Y en un caso, cuando estás hablando de una amenaza a la vida de una mujer, eso es, bueno, vaya para su casa. Verónica, pero es una omisión, está mal. Pero tenemos que atacar cuál es la causa de la omisión. Cuando tú tenés una Suprema Corte de Justicia, capacitando a los jueces en esta área, ¿qué se disolvió? Y tenés jueces que te dicen, un sistema judicial que te dice, ah, no podemos aplicar la ley porque no tenemos dinero. Para tener sentido común y respetar determinados derechos y dar determinadas garantías, no se necesita dinero. Bueno, pues entonces hay que ver, el que aprueba la norma y nos da las herramientas para aplicarla, te dice, señor, usted que está de vivo, usted impone una norma y no me da una herramienta para aplicarla. Entonces, ¿qué es un juego? Se están burlando de la gente. Están aprobando leyes para la tribuna, para quedar bien. Y después no se pueden aplicar, pueden hacer la vergüenza. Y es justamente lo que se le ha reclamado, ¿no? Eso atenta contra la democracia, porque eso hace que la gente diga, entonces, ¿para qué están los políticos? Aprueban leyes y después nos dan la plata o los recursos para hacerlas cumplir. Entonces, eso va mucho más allá. Es una herida que se inflige al sistema democrático, porque en un sistema democrático, el Parlamento aprueba leyes, impone determinadas conductas y tiene que dar los elementos para hacerlo. Si acá no nos dan el micrófono para hacer el programa, ¿qué sentido tiene? El Poder Judicial lo que dijo fue, no podemos aplicar esta ley. Es más, tuvieron que hacer una suerte de solicitada reforzándole a los jueces que esta ley estaba vigente. Una vergüenza. Entonces, no es un tema de recursos, ni es solamente de los parlamentarios. Sí, es una vergüenza. Ah, bueno. Sí, sí, coincido contigo que es una vergüenza. Yo creo que estoy de acuerdo que Verónica está planteando otro punto de vista y es el tema de que, si bien el tema de los recursos existe y es un problema, hay una actitud. El señor que lo manda a la misma mujer que le fue a hacer la denuncia a la misma casa y le dice, espere en su casa. No es el sentido común atravesado por la cultura. Exacto. Porque hablábamos de juezas en el caso artigo. O la jueza, porque ha habido casos así, entonces digo, a ver, hay como una dicotomía, yo diría una especie de síndrome esquizofrénico en la propia justicia que actúa o dice una cosa de un lado y por otro lado actúa de otra manera y justifica que estas cosas ocurran porque son profesionales, se supone, que están trabajando para eso. ¿Cómo pueden interpretar un mismo hecho de distinta manera? Y eso ha pasado en otros casos, ¿no? No solamente en casos de femicidio. Que los fiscales han interpretado de una manera, los jueces de otro y ahora mismo este caso que señalábamos de Bella Unión, señores, ¿cómo se puede pensar que es accidental lo que le pasó? Igual está en investigación eso, creo que deberíamos ser un poco más... Sí, pero sin embargo está en investigación porque hay quien piensa de esa manera. No, ocurrió ayer... Hay quien justifica y toma esa postura. Lo que quiero decir, yo creo que estamos haciendo aportes valiosos acerca de que son muchos los actores y por supuesto los actores que tienen que ver con la institución, los actores de la política, los de los distintos poderes del Estado juegan un rol. Pero yo quiero abrazarme también de una consigna que cuando nos enfilamos mucho hacia ese lugar, la deja un poco hacia atrás, creo que con injusticia es de alta importancia. La sugirió hoy Edward y me parece que también Selva. Tiene que ver con la actitud de nosotros los ciudadanos, más allá de las normas, más allá de los poderes genuinamente constituidos. Nosotros los ciudadanos, ¿qué mirada tenemos hacia el otro? ¿Qué mirada tenemos ante un posible crimen, ante un posible delito, ante una posible disminución de los derechos que suelen ser además de los más frágiles? ¿En qué medida? Hace poco presenciamos la muerte espantosa de un par de bebitos, de niñitos, chicos. Ni quiero recordarlo. Todos lo recordamos, acá lo abordamos. En ese contexto, enseguida, ante la seducción brutal, que significa siempre la aparición de las cámaras, distintas voces, testimonios diciendo, sí, es verdad, no los tenían bien cuidados, qué pimba, qué pumba, estaban solitos. No, todos lo vimos, ¿no? Pero fue después del incendio. La pregunta es, ¿qué habíamos hecho antes? Y ese es un asunto que, nos guste o no nos guste, nos interpela a todos, a todos, a nadie nos deja fuera, con responsabilidades distintas, sí, claro, pero nos deja fuera. Y me parece que la posición más cómoda ante las tragedias de esta naturaleza es decir, yo no tengo nada que ver con eso. Y yo, ante esa promesa, esa promesa a mí no me seduce. Yo me siento involucrado y creo que todos debemos sentirnos involucrados en estas tragedias. Edward Hoffman, reflexión final, por favor, antes de ir a la pausa. No, que me parece muy interesante, digo, cada vez que vengo acá siempre rescato muchas cosas de ustedes. Lo bueno sería es que siguiamos por este camino, ¿no? Que no nos olvidemos también de otra problemática que no se habla y es importante, los suicidios, ¿no? Porque es otra cosa. Ahí somos campeonazos, ¿no? Entonces. En América Latina. Claro, entonces creo que esto, como dice Alejandro, esto es salir entre todos, ¿no? O sea, buscar la manera de integrarnos, no solo con el tema de seguridad pública o el tema de, como es, de violencia doméstica. Si nosotros le damos una mano al vecino, el vecino mañana o pasado nos va a dar una mano a nosotros. Y ser solidarios creo que es la base y lo que nos está faltando. Más allá de todas las medidas que ya hemos hablado, que las seguimos, que para nosotros no entendemos determinadas situaciones que se dan cuando se repiten y la vemos a diario. Pero bueno, creo que vamos por un buen camino. Lástima que surjan estas muertes que son evitables. Porque ese es el tema. Son muertes evitables. Eduardo Hoffman, especialista en temas de seguridad, gracias por habernos acompañado. Pausa y ya venís.